El mismo principio de reparación tienen las hernias epigástricas, las hernias umbilicales, las hernias incisionales, la hernia espigua, es decir, cualquier tipo de efecto herniario que se presente en la pared abdominal va a tener el mismo principio. ¿Dónde está centrado el cierre de una hernia? ¿Dónde? ¿En la pulverosis? No es una cirugía invasiva, es decir, que no necesitamos ingresar a la cavidad porque solo nos vamos a centrar piel, tejidos celulares cutáneos y luego sigue. Ahí es donde se va a reparar el defecto, que dependiendo pues del tamaño de la hernia, si es una hernia umbilical o si es una hernia epigástrica, entonces hay que mirar el tamaño del defecto. Si solo hago el cierre primario o si hago interposición de malla, ¿quién es que eso es? Si es un humano, si es solo por ejemplo una hernia epigástrica, acá en la parte superior localizada o si es solo una hernia, eso es una hernia gigantísima. Así cambiaría el concepto, la idea es que los pacientes no dejen avanzar el tamaño de una hernia porque ya posteriormente existe sufrimiento de azote. Entonces básicamente las mismas suturas no preferimos cerrar con sutura absorbible sino material no absorbible. Por ejemplo esta hernia umbilical, el abordaje se puede hacer supra umbilical, infra umbilical o supra e inma. Pero generalmente se hace infraumbilical, eso dependiendo del gusto del cirujano. Acá como es un paciente adulto también podemos pasar una hoja pies incidiendo la piel. Posteriormente vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo y luego ¿qué encontramos? La hernia, ¿no? Que por ejemplo puede contener epiplón. A veces el cirujano pues, si tiene gran contenido de epiplón, hace una sección del epiplón. Puede hacer una aumentectomía captando esta parte y cerrando esta parte del defecto. ¿Con qué cerraríamos el defecto? De esa pared. ¿Lo acabamos de decir? Polipropileno o poliéster. Cerramos esta parte del defecto. Hay otros cirujanos que en hernias umbilicales usan PDS, colidiosanoma, uno o cero. Se puede también. ¿Listo? A gusto del cirujano. A gusto del cirujano. Sí señorita. Y el ombligo generalmente pues hay unos que lo fijan con un ácido polilicólico 3. Lo más importante es que quede cerrado esta parte del defecto, si es muy grande, ¿en qué va a necesitar? Mucho. Mucho. Usualmente esto va con los pacientes obesos. Si es una hernia umbilical pequeña, solo llegar, entrar al defecto, cerrar con la sutura elegida y luego cerrar el ombligo, ¿qué equipo llevaría? Hernia. Una plaza. Solo una plaza. Si es una hernia acá como esta señora gorda, grande, gigante, la hernia, no la señora, ¿qué llevaría? Para esta hernia plaza. Grande, gigante, con interposición de malla, tiene un paríbulo grande, ¿qué equipo llevaría? La paritomía. ¿La paritomía? Un equipo mediano, un equipo de hernia O, apéndice, pero debe llevar separadores para un paciente o ese. Richardson, P, O, y B, las suturas las mismas. Siempre preguntar en hernias grandes si el cirujano va a colocar malla, súper importante. ¿Listo? Entonces, y mirar pues el tiempo de evolución, que no exista necrosis o de pronto que el cirujano en el proceso del paso de los puntos en la poliprosis no vaya a lesionar ninguna víscera que quede por debajo. Es súper importante determinar esto, ¿no? Como cualquier procedimiento quirúrgico, son muy agradecidos, ¿sí? Y también se corrigen y pues dependiendo también del cirujano, puede colocar sutura continua a puntos separados para el cierre de ese defecto. ¿Listo? ¿Preguntas? Gracias.